Música Bueno pues ya iniciamos con las primeras grabaciones del día de hoy Aquí con la familia Hernández Aquel día de hoy la familia Flores y Hernández va a venir a traer pan Y ya por aquí ya se encuentran las madrinas Que estarán preparando por aquí la salsa El chile que se estará ocupando para elaborar los lacatamales Y ya por aquí ¿Ya van a empezar? Sí tía ya voy a empezar Estas colundas para qué se va a ocupar Este ahorita para las madrinas que están haciendo ya este Empezando a hacer el chile para los tamales Bueno a ver algún saludito que quieras contar Para el muestro Pues aquí ayudando pues a mi hermana Es que la familia no siempre anda Andamos así nunca este Nunca nos apartamos Y este Bueno pues ya por aquí también ya están listos Las colundas que se estarán ocupando para darles de comer Las madrinas que van a venir aquí a ayudar a preparar los lacatamales ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? No, 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 no ¿Dónde está el agua? Por acá ¿Son madrinas? Madrina de bautismo Madrina de bautismo, ya pusimos ya la tina para preparar el chile a los tamales. ¿Algún saludos que quieres mandar? Pues especiales para mi ahijada que se encuentra en California y para su esposo, para toda mi familia que se encuentra por ahí. Bueno, pues también ya por aquí se encuentra presente la madrina de bautismo de la novia que ya vino por aquí a ayudar, a preparar. El chile que se estará ocupando para echarle los tamales. No, no, hija, no le dijiste a mi comadre si ya molió este. No, no, no. No, no, no. No, no lo dijiste a mi ahijada que no se tradue. Minus de la novia camina. Gracias. 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 Para que lo traiga ya porque creo que ya se está quemando ya el aceite. Para que lo hagas otra vez. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno pues por aquí las señoras aquí siguen amasando la masa que se estará ocupando para elaborar las catamales y y y y y No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.